¿Qué fue que aconteció contigo para quedarte así? ¿O qué te hicieron tal vez que te dejó así? Dime todo, quiero saber cómo está tu vida, mi hermano Si fue verdad o mentira, yo tengo una salida Mi hijo yo escucho en tu vida, cada vez que lloras Yo conozco los mínimos detalles, por dentro y por fuera Hoy te abro mis brazos, el tiempo de cantar llegó Ya liberé hoy tu bendición, yo soy tu Señor Yo soy tu escondedero, soy omnipotente Veinticuatro horas yo estoy presente Hijo no te dejo ni te voy a dejar Mi hijo cuido por usted, de noche y de día Sea en la tristeza o en la alegría Hijo estoy en pie para ayudarte Hijo yo he mostrado a muchos que soy Dios fiel Ya abrí el mar en el medio para Israel Hice brotar agua de las rocas, sacié la sede de los sedientos Ya reventé cadenas para los cautiverios Mi hijo yo entró en el fuego para dar libramiento Yo detuve las tormentas y calme los vientos Y en las horas más difíciles Piensas que yo te dejé Pero en ese mismo instante yo te sustenté Yo soy tu escondedero, soy omnipotente Veinticuatro horas yo estoy presente Hijo no te dejo ni te voy a dejar Mi hijo cuido por usted, de noche y de día Sea en la tristeza o en la alegría Hijo estoy en pie para ayudarte Yo soy tu escondedero, soy omnipotente Yo soy tu escondedero, soy omnipotente Veinticuatro horas yo estoy presente Hijo no te dejo ni te voy a dejar Mi hijo cuido por usted, de noche y de día Sea en la tristeza o en la alegría Mi hijo estoy en pie para ayudarte Mi hijo yo estoy en pie para ayudarte Mi hijo yo estoy en pie para ayudarte No te dejo ni te voy a dejar